Mi nombre es Carlos Salto, estoy en la provincia de Santo Domingo de Los Sáchilas, parroquia Vallehermoso. Hemos retomado la ganadería de leche. He tenido una mala experiencia con un equipo de tensiladora, entonces sí estoy optando por obtener un equipo nuevo y de mejor calidad, porque el proyecto de nosotros va en ascenso. Dando gracias aquí al grupo JF, que nos ha venido a brindar un asesoramiento sobre las maquinarias. Espero a futuro adquirir un equipo de esa calidad. Entonces hemos retomado este proyecto y esperemos a futuro obtener un equipo de esta calidad.